Nuestra velocidad está disminuyendo, estamos ahora en la atmósfera terrestre. ¿A dónde vas a ir? Nuestro universo es Boston, lleno de maravillas. Lo exploraré. Bien, quizá encontraré otra metaduna, un lugar inhabitado por seres no parecidos a mí. Soy más aventurero de lo que usted se muestra. Es eterno. Has usado todo tu poder trayéndolos hasta aquí. Incluso si tuvieras a dónde ir, no podrías lograrlo. Ven con nosotros, curaremos tu ser. Temo que mis heridas nunca podrán ser curadas. Tú tienes cosas que enseñarles. Gracias. 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 Gracias.